Música Bueno chicos, estaba a punto de grabar el video de hoy Y fijaros lo que me acabo de encontrar Debajo de la jaula de los friquitos Me he pegado un susto Que no ha sido ni medio normal Porque es que he visto que estaba El pollito de repente se ha movido algo negro de debajo Y me ha asustado, pero ahora que estoy mirando Y es un gorrión, fijaros Ahí ya está Justo antes de grabar el video de hoy Voy a intentar sacarlo Sin asustarle No quiero que se asuste el pobrecito Que suficiente ha tenido ya Vale pequeño Se han asustado los friquitos ahora Fíjaros, ahí está Uy, espera Vale Bueno, vamos a empezar ya Con lo que iba a hacer en el video de hoy Así que bueno chicos En el video de hoy Antes de nada, hola a todos En el video de hoy os voy a hablar Sobre Que hacer Si Tu periquita Tira Los huevos O pollitos Del nido Ya que es algo que me lo habéis preguntado Muchísimos Últimamente en los comentarios O sea He estado ahora ya como una hora Respondiendo vuestros comentarios Que ya sabéis que yo siempre respondo a los comentarios Aunque a veces pueden pasar un par de días Hasta que os responda Ya que hay veces que tengo más o menos tiempo Pero de todos modos He visto que esa pregunta se repetía muchísimo Así que he decidido hacer un video sobre ello Vale chicos En este caso Os daré Motivos por los que puede estar pasando Lo de que vuestras hembras tienen los huevos del nido Y luego daré posibles soluciones Vale chicos Entonces Antes de nada Aquí vais a estar viendo mi acuario de fondo Y bueno Como podéis observar Yo creo que una de las principales razones Es el utilizamiento de un nido Que no es el correcto Como podéis ver Yo utilizo nidos cuadrados de madera Vale Ahora voy a sacar uno para que lo podáis ver Pues aquí tenéis los nidos que utilizo yo Como veis ya sean vertical Vale O en horizontal Que son un poco más grandes Y yo los suelo utilizar para cuando Para cuando Sé que va a ser una nida grande Cuando por ejemplo Estoy criando periquitos Que han criado muchas veces ya Y que sé que se hagan muchos pollos Pues utilizo uno de estos Y cuando son primerizos Suelo utilizar uno de estos Entonces Yo creo que a muchos de vosotros Lo que os pasa es que tenéis El típico nido de coco O el típico nido Que se suele utilizar en En Latinoamérica Que es como un tronco Y esos nidos no son los más adecuados Entonces los pollitos O los huevos Se pueden caer Y es más fácil Que la hembra Cuando los está moviendo Se pueden caer del nido Como veis Para que la hembra aquí Tire un huevo Es muy complicado O tire un pollito Porque fijaros Hay bastante altura ¿Vale? O sea es complicado No es tan fácil Y en uno vertical Mucho más aún Fijaros O sea es complicado ¿Vale? Entonces yo Antes de nada Os recomiendo utilizar Un nido de estos Que yo creo que es por eso Y el segundo motivo Por el que creo que No Por el Bueno Mejor dicho Por el motivo Por el que vuestras Hembras Tienen los pollitos Del nido Y todo Es principalmente Porque Las estáis Estresando Tengo también Un montón De comentarios De gente Diciendo Que ¿Qué hago Si mis periquitos No me crían? Bueno voy a cambiar Ahora Bueno os dejo esto De fondo así ¿Vale? Mientras os lo comento Tengo siempre Un montón de comentarios Todos los días Diciendo Oye Pedro Mis periquitos No me crían ¿Qué hago? Quiero que me crían Ya no sé qué Tengo un montón De comentarios así Y yo creo que es que Los tenéis estresados Ya los pobres periquitos No digo que los estéis Maltratando Ni cuidando mal Ni nada Únicamente digo Que si uno molesta Mucho a los periquitos Por ejemplo Imaginaros que Esta pareja de aquí Que en realidad Son padre e hija Están criando Pues si yo vengo Todos los días Y me planto aquí Durante mucho tiempo Mirándolos Y me pongo Yo que sé Imaginaros Suponiendo que yo sea El suscriptor Me pongo a mirar El nido No sé qué Tal Pues al final Los periquitos Se van a acabar estresando Pueden tener muchas enfermedades Y luego No os crían ¿Vale? Porque el estrés Es malo O sea Ellos Si están estresados No os van a criar bien Y lo mismo Van a enfermar ¿Vale? Si están Muy muy estresados Así que ¿Qué consejos Os doy yo Para que Vuestros periquitos Ya sean machos O hembras No tiren a los pollitos Ni a los jugos Del nido Pues muy fácil Os recomiendo utilizar Tanto nidos horizontales Así de caja de madera Como veis O verticales Tanto las dos opciones Son buenas Por cierto Tengo que limpiar Como veis O sea Últimamente Están viniendo una de gorriones Que dejan todo esto lleno Y ¿Veis estas semillas? Pues Tener vuestros periquitos Una vez al día Y que sea para cambiar Agua y comida Y ya está Y luego los dejáis en paz No los miréis más ¿Vale? Los dejáis ahí Apartados Tranquilos Ni mováis la jaula Ni mováis nada Los dejáis tranquilos En un mismo sitio Lo más tranquilos posible Así que bueno chicos Esta vez ya ha sido Todo el video de hoy Espero que os haya gustado Por cierto El gorriones que estaba Al inicio del video Ya se ha ido Y bueno Esta vez ya ha sido Todo el video de hoy Espero que os haya gustado No habéis dejado un like Suscribiros al canal Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!